¿Qué es el Top Ten? Pues muchísimas gracias por hacer un hueco, ayer tuve la suerte de poner la premiación y me sirvió para conocer la industria y el nivel del trabajo y me gustó mucho, en comparación con otras galas de premiación, me gustó mucho la oportunidad que se daba la gente para hablar después de regalar el premio, al no ser tantos, pues había tiempo para que la gente hablara y compartiera sus reflexiones y las reflexiones me ayudaron a entender mucho cuáles son los retos del mercado económico. En comparación con otros mercados. ¿Cuáles son esos retos? Pues en concreto me quedé con, no me acuerdo cómo se llama el CEO de Sancho Bebedeo. Carlos Felipe Arango. Cuando recogió el premio a la mejor agencia del año, fue el último de la noche, ¿no? Sí, correcto. Y me gustó mucho el reto que puso encima de la mesa de una manera muy amable, nada agresiva, ¿no? Pero muy motivadora, ¿no? Diciendo que las agencias tenemos la responsabilidad de poder demostrar a los clientes que merece la pena atreverse, ¿no? Y que frente a un entorno de crisis que ya poco a poco en muchos mercados empieza a salir, empezar a inspirar en cómo se puede salir y demostrarlo, ¿no? Y a mí eso me parece que no solo aplica a Colombia, aplica a muchos mercados. ¡Gracias!